En primer lugar, me gustaría ponerte al día sobre qué son los bonos corporativos y cómo ganar dinero con ellos. Un bono corporativo es un bono emitido por un banco o una empresa para financiar sus actividades. Normalmente, un bono corporativo es un instrumento de deuda a largo plazo con un vencimiento superior a un año. Ahora que ya sabemos qué es un bono, me gustaría presentarte una empresa, Shaobank, que forma parte de Global Future Enterprise Group Corporation, un gran holding chino propietario. Gracias. 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 elevados.